¿Qué es lo que prevalece la prudencia? Es un tipo de madurez que necesitamos demostrar también en la clase política y que esperamos hoy día nos cumplan con la misión que tienen encomendada. ¿Don Eduardo cree que se pueda dar este fin de semana el consenso? Nosotros estamos esperanzados que sea el día de hoy, que terminen este trabajo y que realmente nos entreguen y que le entreguen a Honduras la nueva Corte Suprema así como lo manda la ley. ¡Gracias!